Iré contigo, donde quiera que tú vayas Estaré contigo, donde quiera que tú estés Nunca, nunca dejaré de amarte Tú nunca, me podrás olvidar Porque iré contigo, donde quiera que tú vayas Estarás conmigo, donde quiera que yo esté Nunca, nunca dejaré de amarte Tú nunca, me podrás olvidar No, nunca dejaré de amarte Porque iré contigo, donde quiera que tú vayas Estarás conmigo, donde quiera que yo esté Nunca, nunca dejaré de amarte Tú nunca, me podrás olvidar No, nunca dejaré de amarte No, nunca dejaré de amarte Gracias por ver el video